Me salió aquí un aviso ya. Perdón, me salió un aviso que no entiendo. Entonces, como iba diciendo, la unión de la geotensina 2 a su receptor, ahora exacerbado porque no hay degradación de estos productos, va a permitir un desbalance que llevaría a una injuria pulmonar, vasoconstricción y trastorno de permeabilidad. ¿Qué pasa entonces a nivel celular, intracelular? Se sabe que una vez que el virus ingresa a la célula, se van a activar vías proinflamatorias, catepsina, y se activan también unos receptores de patrón de reconocimiento, que son estos PPR, que van a aumentar la expresión de un factor de transcripción, el NFKB, que va a aumentar la producción de interleuquina 6, y esto es favorecido por unas metaloproteínasas de membrana, que van a permitir además la liberación del receptor de interleuquina 6, que va a unirse a interleuquina 6 soluble y favorecer en la cascada la interleuquina 6. Por lo tanto, la infección viral puede promover una respuesta inflamatoria celular relacionada con citoquinas. Siendo un poquito más específicos, no solo se une en el pulmón, donde hay una gran expresión en los neumocitos tipo 2 de la enzima convertidora 2 de angiotensina, también en los vasos sanguíneos, también en el corazón, también en el riñón, y ahora mencioné en testículo, resulta que el coronavirus además es reconocido por células del sistema retículo endotelial, macrófagos, células dendríticas y monocitos. Y la respuesta, esto es muy importante, la respuesta de estas células es reclutar a través de citoquinas una respuesta inflamatoria. Y acá hay una cosa muy interesante, porque una vez que el macrófago reconoce este virus, empieza a producir citoquinas, como la interleuquina 10, ferritina TNF-alfa, ferritina básicamente es un fractante fase aguda, expresa ciertos receptores de membrana, y libera interleuquina 6, también la célula dendrítica y también el monocito. Y esta interleuquina 6 se va a unir en el linfocito a producir un cambio en la expresión génica de los linfocitos que lleva a una alteración, y esto es muy importante en esta enfermedad, a una disregulación en la función de los linfocitos. Se ha visto que hay una disminución de los linfocitos reguladores, hay una disminución de los linfocitos CD8, por ejemplo. Por otra parte, esta interleuquina 6 a nivel de la célula anotelial también va a promover la expresión de ciertos factores que favorecen el aumento de la permeabilidad vascular, el reclutamiento de monocitos, y mayor amplificación por la misma interleuquina 6. Y a nivel hepático, esto va a expresarse con aumento de la proteína C-reactiva, aumento de la ferritina, filinógeno, y reducción de la albúmina, que como sabemos son marcadores de esta enfermedad. Entonces, tenemos acá a la izquierda condiciones entre comillas normales, tenemos el epitelio pulmonar, tenemos en la circulación digamos las células CD4, CD8, del estir PT, y no hay síntomas. Se produce la infección por la enfermedad, y estas células dendríticas, macrófagos, y los monocitos empiezan a producir citoquinas, y se produce un reclutamiento de linfocitos T, y aquí ocurre una cosa bastante interesante. Se produce una suerte de agotamiento de la capacidad de respuesta de la inmunidad frente al virus, y al producir un agotamiento, se produce una tormenta de citoquinas. Y esta situación es muy similar a lo que ocurre en ciertas enfermedades descritas en relación incluso a esta quimioterapia, como por ejemplo el síndrome de liberación de citoquina, asociado a ciertas drogas quimioterápicas para tratamiento de leucemia o linfoma. Y también en la linfohistocitosis hemofagocítica secundaria, como se ve, por ejemplo, en algunas enfermedades neoplásicas. Y tendremos una cascada inflamatoria enorme. Acá les voy a explicar un poco eso. Lo que ocurre en condiciones de la... Vamos a ver al lado derecho una persona inmunocompetente. Nosotros tenemos que, acá en el cuadro de la derecha, nuestra inmunidad innata, digamos, tenemos el virus, tenemos la respuesta macrofágica, algún grado de citoquinemia y producción de interferón gamma. ¿Ya? Y, por lo tanto, se produce una adecuada respuesta y uno con la inmunidad adaptativa finalmente termina frenando la infección. Entonces, tenemos la infección acá, por ejemplo, reclutamiento celular del sistema magnocito macrofágico y uno es capaz de controlar la enfermedad. Pero si una persona tiene una, por ejemplo, una inmunodeficiencia, resulta que no es capaz de producir suficiente interferón, lo cual, en el fondo, esto equivale a como si estoy tratando de apagar un incendio y no tengo suficientes extintores en mi casa. Por lo tanto, me veo sobrepasado por el incendio y este incendio, finalmente uno lo tiene que apagar con grandes volúmenes de agua, que significa un poco la tormenta citoquina. Por lo tanto, si la persona se enfrenta al virus y no es capaz de depurarlo precozmente, viene de rebote una respuesta de hipercitoquinemia. Aparte de lo que ya he mencionado de esta citoquinemia que tiene un efecto, ¿no es cierto?, en la inflamación, en la alteración de la permeabilidad vascular, por ejemplo, o incluso en trastornos con la membrana hialina que se ha descrito en el distrés, aun cuando no es tan similar a eso. También tenemos linfopenia, que parte de un poco de la expresión de este agotamiento del sistema inmune, pero además es porque hay un efecto directo del virus en los linfocitos. Está descrito que es capaz de entrar a los linfocitos y por lo tanto generar lo que se denomina una piroptosis. Ahora, pero también hemos visto, ¿no es cierto?, respuesta inflamatoria tipo y una respuesta trombótica. No es inhabitual ver en estos casos pacientes con el dímelo de elevado y alteraciones de la coagulación, lo cual probablemente también lleva a el daño tisular. Entonces, a modo de un poco de resumen de esto, este SARS, una vez que generó esta respuesta de citoquinas, ¿ya?, infiltración pulmonar, trastorno de permeabilidad, la linfopenia y la disfunción del sistema reinegetoncino-aldosterona, también hay un tema en relación a la respuesta inmune contra el virus, puesto que se puede producir un mayor reclutamiento de células proinflamatorias debido, en parte, incluso a la misma respuesta inmunológicamente mediada. Desde el punto de vista del curso temporal de la enfermedad y lo que va ocurriendo a nivel molecular en cuanto a la expresión de la enfermedad, en cuanto al material genético del virus, citoquina, etcétera, vemos que hay una fase leve o moderada de la enfermedad o tipo de enfermedad leve o moderada en la cual nosotros tenemos algunos síntomas que voy a mencionar y se asocian, ¿no es cierto?, a alteraciones de laboratorio que habitualmente ocurren en las primeras fases de la enfermedad y en la cual podemos tener alguna manera de identificar la presencia del virus a través de la detección del material genético o anticuerpos. Cuando la enfermedad es severa, ya el curso temporal ha aumentado y estamos empezando con el incendio, tenemos ya manifestaciones respiratorias que son de una neumonia que habitualmente ocurre más tardío y finalmente digamos tenemos deterioro rápido el paciente con aumento de varios marcadores que voy a explicar, pero esto es un curso temporal que probablemente no está claro del todo cuánto tiempo ha de mediar hasta que ocurra esto si es que va a ocurrir. El tema del periodo de incubación se describe 5 o 7 días pero también se ha descrito personas con periodos de incubación más largos. Resumiendo esta parte entonces tenemos esta etapa 1 en la cual hay una respuesta como les dije a nivel local de intentar frenar la replicación viral o tratar de destruir el virus. Si esto es sobrepasado se viene una fase pulmonar y después una fase hiperinflamatoria como ya lo he mencionado. Del punto de vista del método diagnóstico en relación a todo esto esto es una publicación reciente del YAMA en la cual fíjense acá nosotros tenemos que antes que aparezcan los síntomas es poco probable que podamos detectar el virus y aquí hay una cosa muy interesante cuando hablamos del tiempo de exposición al virus previo al inicio de los síntomas no está claro si son 5 o 7 o más días se habla en general de 5 o 7 días pero aparentemente no está claro no es tan así y nosotros podemos tener que según el lugar de donde obtengamos la muestra para detectar el material genético va a ser la posibilidad de que este salga positivo al momento que parten los síntomas en teoría es cuando uno podría tener positivo digamos una muestra nasofaringia o una muestra del tracto respiratorio o incluso de un lavado bronquio alveolar la primera semana segunda semana y después ya empieza a decaer y se ha visto también incluso tardío y con respecto a los anticuerpos que están acá los anticuerpos contra la enfermedad empiezan a aparecer en general entre 7 a 10 días después del inicio de los síntomas y por lo tanto en la fase inicial pueden ser negativos y eso es un problema porque también puede darse la paradoja que uno tenga y lo hemos visto pacientes con PCR negativa y anticorpos negativos y están con cuadro clínico de ahí que algunas sociedades han sugerido agregar otros criterios clínicos o de laboratorio cuando la sospecha clínica es muy alta ¿Cuándo la sospecha clínica es alta? Bueno en parte sabemos qué pacientes son más propensos a esto lo que va ético hipertenso hipertenso enfermedades cardiovasculares qué presentación etaria esto va cambiando hoy por hoy la presentación etaria no es tan así como está en este diapositivo que es de finales de febrero y las manifestaciones clínicas también son variables siendo lo más frecuente la fibra la tos la fatiga la disnea pero también hemos visto personas que tienen solamente odinofagia cefalea y algunos han tenido solamente manifestaciones gastrointestinales en el laboratorio de estos enfermos tendremos no cierto una habitualmente algunas citopenias pero también elevación de pruebas hepáticas de PCR elevación del dímero D trombocitopenia y en algunos casos elevación troponina y radiológicamente al escáner podemos ver ciertas lesiones que para radiólogos con llamada experiencia nos pueden ayudar en el diagnóstico de hecho hay algunos grupos que pregonan de que una persona con la clínica sugerente con laboratorio con dímero D elevado linfopenia y en un ambiente epidemiológico uno podría digamos con el escáner ya tener un caso el diagnóstico hecho ahora el problema de esta enfermedad que aparte de presentarse como un cuadro viral y todo y lo que hemos mencionado puede tener una coexistencia de infecciones bacterianas esto es un reporte de varias esto es una tabla que reporta varias experiencias en China y también en Alemania pocos pacientes acá esto es una publicación de marzo en la cual se ve que la coinfección bacteriana no es poca y eso también importante en el manejo de estos pacientes el problema de la mortalidad o la letalidad mejor dicho es variable sabemos que la letalidad de esta enfermedad está dependiendo de varios factores no voy a entrar en el taller de eso y para clasificar a los pacientes desde el punto de vista clínico los vamos a clasificar en leyes severos o críticos dependiendo básicamente de la positividad de la detección del material genético o anticuerpos IgM básicamente y la presencia de compromiso respiratorio si la persona tiene compromiso respiratorio en presencia de un COVID positivo o 19 positivo o tiene una saturación menor de 93 de oxígeno ambiental o tiene aumento de la frecuencia respiratoria se considera un cuadro severo y obviamente crítico cuando el enfermo requiere de interacción mecánica o está en falla multiorgánica ¿Qué pasa ahora con el miocardio? Bueno el miocardio se ha visto que su compromiso empieza a aparecer si es que aparece después de la fase inicial después de los 7 días cuando cuando el paciente digamos pasó está en la fase respiratoria pasando hacia una fase más grave cuando ya tiene un distrés cuando hablamos de fase respiratoria me refiero que el paciente tiene tos disnea pero no está en un distrés respiratorio después de esta fase aparentemente empezaría a aparecer el compromiso miocárdico que sería puede coincidir con el distrés respiratorio y ahí nuestro corazón va a estar ¿no es cierto? agredido por así decirlo por esta tormenta de citoquinas porque además recordemos que el endotelio tiene una alta expresión de la EK2 y así también el miocardio por lo tanto no es digamos no era tan raro observar que el corazón iba a estar comprometido por esta enfermedad ¿cuáles son los mecanismos patogénicos de diando al detalle de esta patología en el corazón? es un poco redundante bueno el SARS-CoV-2 ¿no es cierto? va a tener un estado de hiperinflamación ya lo hemos dicho hasta el cansancio puede haber una injuria miocárdica directa pero también puede colaborar la falla respiratoria y la expresión fenotípica por así decirlo de esto van a ser alteraciones en los biomarcadores ¿no es cierto? arritmias síndromes coronarios y falla cardíaca ¿cuál es el mecanismo ya un poquito más en detalle? ¿hay toxicidad viral directa? sí voy a mostrar más adelante que hay reportes hay ¿no es cierto? en estos pacientes más graves un cuadro de hipotensión estamos con un paciente con las demandas metabólicas aumentadas porque estaba en un cuadro hiperinflamatorio está con una falla respiratoria y dije que esto suele coincidir con la fase pulmonar avanzada después que el paciente tenía los síntomas de toda disnea y que se agrava bueno hay hipoxia y estas tres factores hipotensión aumento las demandas metabólicas y la hipoxia van a producir una desbalance oferta de demanda de oxígeno lo cual nos puede llevar a un infarto tipo 2 ¿y quiénes van a ser más susceptibles para eso? los pacientes que tienen enfermedad por otro lado sabemos que los estados hiperinflamatorios pueden generar una ruptura de placa todos sabemos lo que hace muchos años ¿cómo se llama? Burfinkel digamos publicó la relación que tenía la infección con clamida y la enfermedad coronaria o sea sabemos que en estado inflamatorio infeccioso también se ha visto en la epidemia de influenza de que hay una mayor inestabilidad de placa y mayor posibilidad de infarto por lo tanto los estados hiperinflamatorios infecciosos pueden generar una ruptura de placa y generar un infarto tipo 1 a lo cual obviamente cooperan los factores de riesgo coronario el mismo estado hiperinflamatorio la misma citoquinemia puede causar daño directo al miocardio además de establecer el efecto TNF alfa por ejemplo y además este estado hiperinflamatorio puede producirnos una miocardomatía de estrés un TACOPSU que es una verdadera intoxicación catecolaminergica en el miocardio y además la vasculitis asociada a esta enfermedad puede producir una disfunción microvascular lo cual también coopera con la injuria miocárdica y como ya mencioné soledadamente hay un fenómeno protrombótico que podría también contribuir a través de microtrombos a la disfunción microvascular y la injuria miocárdica por lo tanto el corazón es atacado desde diversos aspectos de la enfermedad ¿Cuál es el rol que pueda tener las enfermedades cardioesculares y esta enfermedad en la patogenia y la expresión? Uno de los temas que fue bastante discutido a los inicios de la pandemia fue la relación con los YECA y los ARA2 por el hallazgo de la unión del virus a la ECA2 y acá hay una verdadera digamos dicotomía porque los pacientes mayores con enfermedades cardiovasculares aparentemente tienen una alta expresión de la señal de la ingiotensina me explico tienen mayor expresión de la vía de la ingiotensina 2 o de su receptor tipo 1 y tienen menos niveles de la ECA2 que es la enzima defensora pacientes jóvenes por el contrario tienen altos niveles de ECA2 tienen menos expresión de la ingiotensina 2 que es la dañina y por lo tanto el paciente joven probablemente al tener más ECA2 se podría decir que es más fácil que se infecte pero el paciente joven digamos que no tiene enfermedades cardiovasculares va a tener un cierto como poca expresión de la ingiotensina 2 va a tener poco daño pulmonar en cambio el paciente mayor que tiene un exagerado nivel de la señal de la ingiotensina 2 va a tener más severidad ahora también está la capacidad inmunológica la persona joven tiene una respuesta inmune digamos adaptativa innata mejor que una persona mayor y también un inmune primio y se sembró la duda en su momento y algunos sobre el uso los ECA2 sin embargo los últimos que se está reportando usted le traje un estudio digamos americano que básicamente lo que quiero mostrar acá es que este es un estudio de la Cleveland Clinic en lo cual ellos vieron lo siguiente en su cohorte de pacientes ellos no encontraron ninguna asociación ya entre el uso de los ECA2 en la positividad del test o sea en el fondo no habría mayor susceptibilidad a enfermar por COVID en pacientes que usan esta droga porque uno tendría a pensar en forma intuitiva de que si está afectando el eje y el eje es parte del por así decirlo la parte del esqueleto como el virus ingresa a la célula podría tener algún rol sin embargo este estudio y otros han mostrado que no habría una relación por otra parte ¿qué tan importante es la ECA2 y la enfermedad? bueno ¿y por qué vemos más mortalidad en hombres? acá hay un reporte publicado recientemente en el European Heart Journal que este es un estudio en la cual estos autores es un estudio basado en un cohorte de pacientes de alrededor de 2.000 enfermos que son de una base de datos de un estudio publicado por allá para el 2016 en la cual ellos es un estudio de 11 centros europeos los cuales simplemente agarraron el plasma a estos pacientes y les midieron los niveles de la ECA2 plasmática en pacientes con insuficiencia cardíaca porque era la base de datos de un estudio de insuficiencia cardíaca y lo que ellos vieron en este estudio es básicamente que los niveles de ECA2 eran mayores en hombres con insuficiencia cardíaca y que en el análisis multivariado esto es independiente de la hipertensión de diabetes de las comorbilidades de estos pacientes o sea este es un estudio que muestra que los niveles plasmáticos de la ECA2 son mayores en hombres en hombres con insuficiencia cardíaca quiero hacer el hincapié en eso y además demostraron que que no hay una que hay una no hay una asociación de mayores niveles de la ECA2 en pacientes usando IECA o inhibidores del receptor de angiotensina por lo tanto este otro estudio que muestra que en el fondo no hay una relación con los IECA2 en la mayor incidencia en teoría de la enfermedad esto es un estudio que solo vio los niveles plasmáticos de la enzima no vio obviamente imposible que hayan visto los niveles digamos a la expresión celular pero es un dato que es importante tener en consideración sabemos además que la enfermedad cardiovascular esto es uno de los tantos reportes que hay del norte de Italia en la cual se ve que la presencia de enfermedad cardíaca se asocia a peor sobrevío o sea se mueren más los pacientes con vulnerabilidades cardiovasculares tienen menos reserva tienen un desbalance en el sistema de regeneración de osteopterona etcétera o sea la enfermedad cardíaca preexistente es un factor de riesgo sí indudable ¿qué hace? dijimos que el virus puede producir una cierta injuria miocárdica resulta que este es un estudio de alrededor de 400 y algo pacientes de Wuhan en la cual ellos vieron básicamente que la presencia de injuria miocárdica se asocia a menor sobrevida tanto en el momento que el paciente empieza con síntomas como cuando el paciente ingresa y en un análisis multivariado ellos ven que tener injuria miocárdica o tener un distrés respiratorio son prácticamente equivalentes al pronóstico en el sentido que son predictores de muerte o sea si hay injuria miocárdica en la enfermedad eso se asocia a peor pronóstico pero recordemos que los niveles de troponina si nosotros tenemos un punto de corte acá en 20 esto es esquemático solamente vemos que el COVID leve probablemente no va a elevar pero un COVID severo sí lo puede elevar lo puede elevar con o sin enfermedad cardíaca preexistente no a los niveles de una miocarditis por otras causas o por ejemplo un infarto tipo 1 un shock pero igual hay una elevación y así por ejemplo la expresión entonces de esta enfermedad es a nivel en el caso del corazón o injuria miocárdica elevación de troponina cual un marcador de mal pronóstico nosotros podemos tener presentaciones como esta por ejemplo es un caso de una mujer que tiene un super desnivel regional aparentemente un evento coronario sin embargo lo que tenía finalmente era una miocarditis mostrada por resonancia acá en este otro caso digamos que era más evidente el super desnivel acá se hizo coronografía que no mostró lesiones sin embargo si había un poquito de rama pericárdica un compromiso digamos inflamatorio con pericarditis también puede evolucionar con falla cardíaca este es un paciente que con un electro que era este en presentación miren lo que ocurre avanzado al cuadro con el cual ya tiene un trastorno de conducción aquí un ritmo verdadero ritmo ventricular por una gran inflamación miocárdica y este paciente que nos muestra la figura terminó una asistencia ventricular o un paciente con enfermedad cardiovascular preexistente con falla cardíaca preexistente puede tener digamos aparición de ritmos ventriculares como se ve en este caso son las expresiones puede ser entonces miopericarditis puede ser difunción miocárdica aguda o puede ser descompensación de una falla cardíaca preexistente o un síndrome coronario agudo si se presenta un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación de CT como en todos estos casos nosotros deberíamos estratificar el riesgo de muy alto alto intermedio bajo y a los pacientes de bajo riesgo podemos tratar de esperar el test para SARS-CoV-2 y tratar de ir por el lado no invasivo y el paciente de alto riesgo bueno de la sociedad europea es ir bueno a la estrategia invasiva y usar la media protección personal como si el paciente fuera positivo los pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto no muy alto sino que alto tratar de testear el COVID-2 antes de hacerle el estudio invasivo y ojalá transferirlo a un equipo perdón a un centro que tenga el equipamiento para COVID-19 en el caso del paciente con supra desnivel hay que ver dónde nos encontramos con él si el paciente llega a la urgencia con un supra desnivel y uno piensa que un evento coronario agudo hay que ver qué tipo de hospitales tenemos si el paciente es un hospital que tiene cateterismo 24-7 bueno se irá a angioplastia primaria si el paciente no tiene cateterismo hay que ver el tiempo cuarta balón considerando un extra demora en relación a la epidemia o sea uno puede normalmente puede tardar más tiempo en trasladas y si el paciente va en una ambulancia lo ideal es llevarlo a un hospital que tenga cateterismo digamos 24-7 de no ser posible debería ir a fitinolisis pero quiero llamar la atención en esto esto es un reporte de algunos centros de Nueva York en la cual se vio el paciente que se presentaron en urgencia son pocos casos son 18 casos que se presentaron en urgencia con ST elevado de partida son pocos casos pero llama la atención la cantidad de hispanos esto en Nueva York casi la mitad de estos pacientes eran hispanicos segundo teníamos pacientes que tuvieron efectivamente un infarto y otros que tenían injuria miocárdica no infarto y fíjense ustedes que en los pacientes con injuria miocárdica pero que no eran infarto no coronario igual había un porcentaje no despreciable de pacientes con la elevación focal del ST entonces ¿qué es lo que hicieron ellos? y esto es muy importante el ecocardiograma fue fundamental porque los pacientes que tuvieron injuria miocárdica no coronaria ninguno tuvo trastorno de motilidad segmentaria por lo tanto esta es una es una carta en New England esto no es un paper digamos extenso pero estos autores sugieren que un paciente que se presenta con elevación de CT y uno tenga la duda que no sea una injuria miocárdica no coronaria el ecocardiograma puede ser de mucha utilidad porque si el paciente no tiene trastorno de motilidad segmentaria uno podría evitar hacer una coronografía y exponer al personal al contagio de una enfermedad y por tanto eso sí de este reporte es lo siguiente que los niveles de tímero D en los pacientes que tuvieron infartos fue mayor en general y los niveles de troponina como era de esperar eran mayores y los pacientes que tuvieron injuria no miocardica no coronaria los niveles de troponina fueron elevados mayoritariamente pero esto es lo más importante de este reporte fíjense ustedes acá en color medio naranjo claro todos los pacientes que tuvieron injuria miocárdica no coronaria y acá fue su devenir prácticamente fallecieron todos los pacientes que tuvieron digamos infartos como en elevación de CT coronaria o sea en enfermedad coronaria un accidente de placa tuvieron si es cierto también hubo fallecido algunos se lograron salir para la casa y otros al momento el reporte de este estudio se quedó hospitalizado o sea esto es un estudio pequeño pero inmediatamente nos llama la atención de que la injuria miocárdica no solo se asocia a mal pronóstico pero además parece ser que lo que voy a decir puede ser absurdo pero casi que es mejor tener un infarto en presencia de un COVID que tener una injuria miocárdica ahora hemos hablado de injuria miocárdica hemos hablado de descomposición de fallo cardíaco hemos hablado de la patogenia y este es el primer reporte que yo conozco de un grupo italiano hicieron esto fue una biopsia de un paciente que se metió a la asistencia ventricular hice el primer reporte en la cual se ve aquí el coronavirus en el intersticio del miocardio o sea esta es la primera evidencia de presencia del virus en el tejido cardíaco ¿qué pasa después de este paciente agudo cardiovascular? hay una etapa convalesciente y hay una etapa crónica que no la conocemos no sabemos qué va a pasar con los pacientes cardíacos se ha visto que los pacientes pulmonares que tienen daño pulmonar y que sobrevive a la enfermedad pueden ser fibrosis pero los pacientes con afectación cardíaca si sobreviven no está claro se ha reportado dislipidemia pero no está claro qué puede pasar si hay algún grado de secuela yo personalmente lo desconozco con respecto al otro tópico del mecanismo de daño y la afectación cardíaca están las arritmias bueno la infección por el SARS-CoV-2 ya dijimos hasta el cansancio que produce una respuesta inmunológica del huésped anormal una tormenta citoquina y nuestro principal responsable de la interleuquina 6 pero también está la interleuquina 10 la interleuquina 1 beta entre otros esta citoquina inflamatoria ya dijimos que pueden afectar directamente el miocardio dijimos ya hemos visto que hay una infección o un compromiso directo del virus en el tejido lo cual no es cierto en el corazón y en el pulmón van a favorecer la injuria miocardica a través de la hipoxia a nivel pulmonar y eso es proarrítmico por otro lado la interleuquina 6 a nivel del tronco encefálico es capaz de producir una hiperactividad simpática lo cual se asocia obviamente a arritmia también hay algunos reportes de alteraciones en los canales iónicos del cardiomiocito que también serían proarrítmicos mediados por el estatormenta citoquina pero por otra parte todo esto que he mencionado hasta aquí tiene que ver con el virus y su respuesta a nivel del huésped pero por otra parte nuestras terapias las antivirales los antimaláricos por ejemplo antibióticos pueden también ser involucrados en las arritmias y eso lo va a tocar en más detalle mi colega el doctor Sangüesa pero estas terapias pueden estar involucradas en alteración del QT y proarrítmio no solo por efectos directos sino por interacciones farmacológicas a nivel hepático por la concomitancia de uso de otras drogas que pueden interactuar cambiar sus niveles plasmáticos y por lo tanto favorecer esta vertiente de la arritmogenicidad de esta enfermedad entonces por un lado está el efecto entre comillas directo del virus y su respuesta inmune en el ser humano y por otro lado nuestra terapia pero no todo no todo es malo y las drogas una de las drogas más estudiadas en la cardiología es la amibarona resulta que la amibarona aquí hay un reporte de digamos de un estudio de tres casos en las cuales vieron que el uso de la amibarona eran podría ser protector y ¿cómo? puesto que la amibarona en el no es cierto en el lizosoma genera un cambio al pH y al generar un cambio al pH evita que las enzimas del lizosoma se activen y por lo tanto evitan que el virus que entró a esta partícula intracelular se degrade y digamos y exponga su material genético esto obviamente es una cosa inicial pero es muy interesante puesto que esta en teoría también sería el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina bueno la amibarona cada día que pasa le descubren más cosas pero esto solamente lo tomo como una esperanza para resumir entonces la injuria miocárdica podemos tener un síndrome coronario agudo con osinsupra una injuria miocárdica sin enfermedad coronaria arritmias fallo cardíaco con shock descompensado miopericarditis con derrame pero también enfermedad trombombólica ya lo hemos visto hay autopsias que lo escriben y aquí muy importante que la injuria miocárdica en parte está la desrepulación por citoquina miocarditis por efecto directo y también una miocardiopatía por estrés y para finalizar quizás la más depresiva de todas mis diapositivas es que todo lo que hemos ido aprendiendo de la biología molecular de este virus y los potenciales maneras de tratarlo como anticuerpos que neutralicen a la unión ya sea porque son capaces de neutralizar la proteína S en la zona de clivaje que es la zona entre S1 y S2 podrían evitar que el virus ingrese a la célula podríamos con los inhibidores de HAC2 evitar la endocitosis con los inhibidores como ya lo mencioné con la hidroxicloroquina y podríamos y también la mianona tal vez evitar la verdadera maduración viral dentro del endosoma con los inhibidores de proteasa podríamos evitar ¿no es cierto? evitar que el virus digamos libera su proteína y su genoma y por lo tanto evitar la replicación viral pero también podemos usar análogos de nucleócido para engañar a la RNA por amenaza RNA dependiente y ahí hay una droga prometedora que en Rendecivir lamentablemente el estudio Elena Yevich nadie lo conoce solo Anthony Fauci no hay ninguna publicación en detalle hasta el día de hoy que yo sepa hasta las 8 horas y 26 minutos no hay un reporte digamos de este artículo que habría cierto beneficio en acortamiento de la estadía hospitalaria y un efecto aparentemente no significativo pero prometedor en la mortalidad y posterior y de ahí una vez que esto ya ocurrió el virus ya se replicó se ensambló bueno empieza el desastre para resumir el SARS-CoV-2 genera un daño cardiovascular directo e indirecto el paciente con esta enfermedad que presenta injuria meocárdica tiene un peor pronóstico casi equivale a un distrito respiratorio que la expresión del compromiso cardiovascular hasta el momento se resume en compromiso miopericárdico en daño meocárdico o infarto meocárdico tipo 1 o tipo 2 en la descompensación de una cardiopatía de base o en arritmias que la terapia específica del caso del compromiso cardiovascular en general no difiere sustancialmente de lo habitual pero hay que tener cuidado con la diseminación de la enfermedad en personal de la salud si no se toman las medidas precautorias pertinentes me refiero al manejo del síndrome coronario agudo básicamente y lamentablemente no tenemos una terapia específica para esta enfermedad por lo que es muy importante la prevención mantenerse con el tratamiento social y usar las medidas de protección personal cuando atendamos pacientes muchas gracias muchas gracias Mauricio les recuerdo que pueden enviar preguntas a través del chat la siguiente presentación está a cargo de Eduardo Sangüesa él es el más joven de nuestros electrofisiólogos formados en nuestro grupo de arritmias de nuestro departamento él va a tocar el tema de drogas y síndrome cutelargo específicamente por drogas orientado a propósito del COVID de drogas para el tratamiento del COVID Eduardo Mauricio creo que no puedo compartir la pantalla mientras tú estés compartiendo sí ahí te quedaste pegado Mauricio ya dame un segundo te gustó la pantalla Mauricio sí me gusta la pantalla no sé eso lo tengo clarísimo ese tiempo viejo a ver momento voy a hacer algo listo ok excelente oiga como que terminó terminó ah yo no estaba viendo el chat que termine te decía te escuchamos Eduardo estoy aquí no sé si se ve la pantalla se ve bien ahí sí ahí ya ok súper bien ok muchas gracias por la invitación doctor Asenjo Mauricio y la verdad gracias a todos por estar acá no sé si mi presentación es tan buena como la del doctor se le sea pero qué es lo que vamos a ver acá vamos a tratar primero vamos a partir con algunas definiciones después nos vamos a entretener viendo algunos electros después vamos a darle duro un poco a la fisiopatología que es fundamental para entender y poder analizar lo que es el síndrome cutelargo y finalmente vamos a terminar hablando de hidroxicloroquina y acitromicina y qué es lo que ha pasado actualmente con el uso de estas drogas comencemos síndrome cutelargo adquirido cuando uno habla de síndrome cutelargo adquirido básicamente se refiere a fármacos ok de hecho algunas guías europeas hablan de síndrome cutelargo asociado a fármacos ok existe una gran variedad de fármacos que pueden prolongar el intervalo cutelargo y es normal que lo hagan ok no es una cosa extraña por así decirlo ¿por qué? porque nosotros tenemos una reserva de repolarización que es adecuada pero algunas personas pueden presentar una prolongación excesiva del intervalo cutelargo y el problema de esto es que esto predispone a una forma específica de taquicardia ventricular polimórfica llamada torsión de puntas que el problema de la torsión de puntas es que es una arritmia rápida que no sostiene hemodinamia la gran mayoría de las veces más del 90% de las veces son taquicardias no sostenidas ok pero algunas veces puede hacerse sostenida y degenerar en fibrilación ventricular e interminar muerte en el paciente entonces la prolongación exagerada del cuté asociada a una predisposición para desarrollar una torsión de punta es lo que se conoce como síndrome cutelargo adquirido parece fácil pero después vamos a ver que los diversos trabajos cuando a la hora de seleccionar los pacientes las definiciones no son tan claras ahora hablar del síndrome cutelargo adquirido y pretender no hablar del congénito es prácticamente imposible solamente voy a presentar un slice el síndrome cutelargo congénito es parte de lo que conocemos como los síndromes arritmicos hereditarios donde básicamente tenemos además síndrome brugal síndrome cutel corto y la tecla ventricular polimórfica que básicamente son enfermedades de transmisión genética que son una canalopatía que se caracteriza por una alteración de la repolarización que te predispone a presentar arritmias malignas y que es probablemente una de las causas importantes de muerte súbita en pacientes jóvenes y obviamente la más conocida la más estudiada la que primero se describió es la del síndrome cutelargo congénito ahora qué diferencias y qué similitudes tienen ambas patologías tienen características clínicas comunes tienen sustratos fisiopatológicos parecidos más adelante vamos a ver lo mucho que se parece un síndrome cutelargo adquirido a un síndrome cutelargo congénito tipo 2 y se postula obviamente está siempre la sospecha de que en verdad sean una sola enfermedad ahora comencemos un poco cuál es la incidencia del síndrome cutelargo adquirido no se sabe a ciencia cierta pero hay cosas que son claras es mayor lejos que la del congénito es mucho más frecuente con fármacos antiarrítmicos cuáles principalmente los fármacos de clase 1A como la quinidina y algunos fármacos de clase 3 como el sotalol y utilide recordémonos que en los años 80 la quinidina tenía una tasa de torsión de punta alrededor de 6 u 8% todos nos acordamos del famoso síncope quinidínico el sotalol se habla entre 2 y 4% incluso con guías de administración ahora fuera del capítulo de fármacos antiarrítmicos con respecto a los fármacos no antiarrítmicos es mucho más raro ok y actualmente tanto en España como bueno en el resto de Europa y en Estados Unidos se habla de que la incidencia fluctúa entre 1 y 5 mil y 1 y 6 mil personas obviamente va a depender de las características del huésped de algunos factores condicionantes que vamos a ver y del fármaco ahora me llamó la atención cuando revisamos la tabla del doctor James Tisdall o sea perdón del farmacólogo James Tisdall que vamos a ver más adelante que él dice que la incidencia es de 4 por millón de habitantes o sea son cosas muy raras de ver fuera de los fármacos antiarrítmicos ahora comencemos viendo electrocardiogramas divirtámonos un poco con esto esto es un electrocardiograma clásico recordemos que el electrocardiograma es la representación eléctrica de la actividad del corazón el QT se mide desde el inicio del QRS si es con una onda Q con una onda Q si no hay Q se inicia la medición desde la onda R y se mide hasta el final de la onda T sin considerar la onda U como en este caso cosas que son obvias el QT es la suma del QRS y del segmento JT el QRS refleja lo que es la despolarización ventricular y el JT la repolarización ahora bien obviamente el JT es una mayor proporción dentro de la medición del QT por eso siempre se dice que el QT es de alguna manera un indicador indirecto de la repolarización ventricular más que de la despolarización por eso nuestras mediciones de QT para que sean válidas tienen que ser con un QRS normal no con un trastorno de la conducción intraventricular o con pacing por ejemplo vamos ¿cómo medir el QT? esta es la típica pregunta de los seminarios lo ideal es que sea en reposo recordemos que la frecuencia cardíaca modula ¿no es cierto? la duración del QT por estimulación directa de los canales IKS que lo vamos a ver más adelante se recomienda medir en la derivada D2 o en D5 o en UE6 que son las derivadas donde generalmente se ve mejor el inicio del QRS y su final si no se recomienda cambiarse las derivadas V2 V3 o en su defecto AVR o en AVL la verdad lo que nosotros hacemos buscamos la derivada donde mejor se vea el QT y donde sea más largo ¿ok? ahí medimos tres ciclos y promediamos después viene un punto que es muy importante pero que no está exento de polémica que es respecto a el ajustar el QT por la frecuencia ya vimos que el QT de alguna manera ¿no es cierto? se altera según la frecuencia y la fórmula más utilizada y actualmente recomendada por la distinta sociedad después de un cierto de haberse intentado usar muchas fórmulas distintas es la fórmula de Basset del año 1920 actualmente si ustedes realizan los trabajos que nos están llegando desde Europa y Estados Unidos la mayoría de los centros ocupan la fórmula de Basset yo sé que existe la fórmula de Framingham existe la fórmula de Geridizi está la de Hodge pero actualmente la que se recomienda es la fórmula de Basset ahora es cierto tiene algunos problemas sobre todo con frecuencias arriba de 120 algunos dicen arriba de 100 y con frecuencias bajo 50 tiende a sobrecorregir o a infracorregir pero actualmente no está claro que se recomiende usar las otras fórmulas en esos settings específicos ahora ¿qué hacer en caso de un QRS ancho? recién dijimos que para que nuestro QT de alguna manera refleje básicamente lo que es la repolarización necesitamos un QRS estrecho pero ¿qué pasa si nuestro QRS es ancho? aquí a diferencia del punto anterior no hay una clara recomendación de las sociedades clínicas pero sí podríamos decir que hay escuelas de pensamiento que de alguna manera sugieren hacer cosas por ejemplo los papers que hemos recibido desde la clínica Mayo lo que sugieren es frente a un QRS ancho usar lo que ellos llaman el QT ajustado es decir medir el QT con el QRS ancho y restarle 100 milisegundos y ellos trabajan con eso ¿ok? lo que hace la American College en las guías ¿no es cierto? que nos propusieron a principio de marzo dijeron no se complique haciendo fórmulas mida el QT y si ese QT ancho o sea ese QT con un QRS ancho es mayor a 530 o 550 considera al paciente que es de alto riesgo algunos usan más 530 otros usan más 550 y lo que me llamó la atención de los últimos trabajos que se publicaron esta semana de las casuísticas de Nueva York es que ellos usan otra fórmula lo que ellos hacen es medir el segmento JT y después de haber medido el segmento JT le suman 120 milisegundos ahora es importante que ustedes tengan un conocimiento que todos los trabajos que nos están llegando están usando estas fórmulas y estas aproximaciones y que incluso son hasta en el 20% de los pacientes o sea esto no son cosas que quedan en la nube y que nadie las ocupa ellos los están ocupando ahora ¿qué hacer en caso de fibrilación auricular? no está tampoco muy claro lo que se hace habitualmente es tomar seguir las mismas pautas anteriores pero en vez de tomar tres ciclos tomar diez ¿ok? ahora vamos a medir el segmento de QT hagamos algunas pruebas la verdad es que este gráfico que está acá es lo que siempre se muestra en una presentación que es un QT la verdad en que ninguno de nosotros probablemente tenga conflicto tenemos un inicio de un QRS claro y tenemos no es cierto una tangente que va por la rama descendente de la onda T y que intersecta con la isoeléctrica justo al final de la onda T un caso para un libro para una presentación excelente sigamos vamos complicando un poco los casos en este momento por ejemplo tenemos una onda T que en su extremo final se fusiona de alguna manera con una onda U o lo que parece una onda U en este caso claro nos cuesta identificar dónde finaliza realmente la onda T entonces lo que se recomienda en estos casos es volver a tirar nuestra tangente redirectar hacia la isoeléctrica y en el punto donde intersecte ese es el final de nuestra onda T es aquí no es acá ok acá un siguiente ejemplo la onda U no debiese sumarse al QT ahora bien hay casos donde sí probablemente debiese sumarse y vamos a verlo ahora fíjense este caso aquí tenemos una onda U grande y fusionada prácticamente con la onda T entonces en estos casos uno tiene que sumar la onda U a la onda T lo que se llama como el complejo QTU ok ahora pongámosle un poco de ciencia esto cuando uno dice que una onda T es grande o cuando una onda T es patológica hay ciertos conceptos que se han introducido una onda U normal debe estar separada del pic de la onda T al pic de la onda U por lo menos por 150 milisegundos si la distancia es menor quiere decir que está muy cerca y eso es anormal lo otro es la amplitud de la onda U una onda U no debiese medir más allá del 25% de la onda T si una onda U mide más del 50 eso ya es muy raro y si mide el 75% eso ya es absolutamente patológico en este caso por ejemplo tenemos un pic ¿no es cierto? de la onda T a la onda U que es menor a 150 y la amplitud es mayor claramente del 50% en estos casos se recomienda sumar entonces la onda U algunos dirán bueno doctor pero yo creo que eso no es una onda U yo creo que eso es una onda T bífida como un síndrome cutelar con un génito tipo 12 sí puede ser y probablemente en muchos casos sea así ahora vamos a casos más complicados aún ¿qué pasa si nuestra onda T por ejemplo es isobifásica o tiene distintas ondas? en este caso lo primero lo obvio que uno tiene que decir es bueno vaya a otra derivada pero bueno si no hay otras derivadas tenemos que enfrentarnos a esto y aquí voy a citar ¿no es cierto? el paper donde vienen todas estas presentaciones y en verdad estos gráficos que ya son muy conocidos que fue ¿no es cierto? por Peter y Arthur publicado esto fue el año del 2014 ellos hicieron estos gráficos pero los que en verdad postularon esto de la tangente es Letizkin en el año 1952 ¿y qué es lo que él dice? que hay que hacer exactamente lo mismo que hay que tirar una tangente ¿pero en quién hay que tirar una tangente? en la onda de mayor amplitud hay que identificar cuál es la onda de mayor amplitud y en la rama final ya sea ascendente o descendente tirar nuestra tangente por ejemplo acá tenemos dos ondas tenemos una onda negativa y tenemos una onda positiva la onda negativa el segmento final es ascendente así que aquí proyectamos nuestra tangente este es el final del cuté acá lo mismo tenemos una onda negativa su final es ascendente se proyecta ¿no es cierto? la tangente ese es el final aquí es más entretenido porque aquí tenemos dos ondas tenemos una onda negativa tenemos una onda positiva la onda positiva tiene mayor amplitud así que la tangente se tira en su rama descendente acá es más entretenido porque tenemos tres tenemos esta esta y esta que está acá pero esta es una onda de mayor amplitud que esta que está aquí entonces la tangente se tira en esta zona y este es el punto de intersección este entre comillas es como la regla de ¿no es cierto? la respetar ¿no es cierto? la onda de mayor amplitud y en esa tirar la tangente es una propuesta que es bastante interesante ahora cuando hasta donde un cuté entre comillas es normal o pudiese ser normal va a depender un poco de la edad y del sexo de la persona pero en hombres se acepta que hasta 440 es un valor normal 450 ya hacia arriba se acepta que es anormal que es patológico y en mujeres hasta 460 ya de 470 hacia arriba se acepta que eso ya es anormal ahora el concepto acá es que por cada 10 milisegundos de prolongación por sobre esto se estima que aumenta un 7% el riesgo de representar algún evento arítmico y que esto se dispara por sobre 500 milisegundos donde ya tienes entre un 20 y un 30% mayor probabilidad ¿ok? esto es interesante porque cuando ustedes revisen los trabajos que nos están llegando con respecto a cuté prolongado revise cuáles son las definiciones que ellos usaron para identificar a los pacientes con cuté prolongado van a ver que algunos usan 470 otros separan por sexo otros no otros simplemente usan 500 milisegundos y hay algunos que son aún más audaces y dicen más que un valor absoluto me interesa el delta de cambio y un delta mayor a 60 milisegundos del basal con respecto al control lo considero síndrome cutelario adquirido independiente del valor total bastante interesante ahora sigamos con los electros miren lo que tenemos acá arriba lo que tenemos acá arriba bueno este es un paper esto es sacado de un paper voy a contar el caso clínico es una mujer joven que estaba usando una sepsis de foco urinario que estaba en tratamiento con una fluoroquinolona y que empieza a presentar esto fíjense un extrasístole pausa compensatoria ritmo sinusal y miren lo que pasa con este cuté post extrasístole es absolutamente largo esto que está acá en amarillo no es un componente del extrasístole ventricular que viene es la onda U ¿ok? y vuelve a caer una extrasístole pausa compensatoria el próximo latido sinusal tiene un cuté larguísimo con onda U y vuelve a haber una extrasístole y así nos vamos vigeminando por 25 minutos hasta que finalmente como podemos ver acá extrasístole un nuevo no cierto pausa postcompensatoria cuté largo y finalmente probablemente esta post despolarización precoz y extrasístole encontró una reentrada funcional que le permitió generar una torsión de puntas que es lo que estamos viendo acá esta es la forma clásica del inicio de una torsión de puntas un ciclo corto largo pausa compensatoria cuté muy prolongado ciclo corto y la taquicardia ventricular polimorfa en el caso que tenemos acá abajo es un caso de una paciente mujer de 70 años que está en un tratamiento oncológico y hizo lo que mencionó Mauricio en alguna parte de su presentación una tormenta de citoquinas mucho no cierto interleuquina 6 probablemente hubo desregulación de algunos receptores empezó a vigeminar después del vigeminismo viene una pausa compensatoria cuté muy largo nuevamente vigeminismo pausa compensatoria cuté largo extrasístole nuevamente y ciclo entonces no es tan largo pero esto es una extrasístole pausa compensatoria ciclo corto y nuevamente no cierto viene la torsión de puntas lo curioso es que en este caso el paciente cuando sale la torsión de puntas su cuté es absolutamente normal y lo otro que le quiero mostrar en este caso de acá arriba es que si se dan cuenta el cuté es 600 milisegundos pero aquí no lo estamos corrigiendo por nada porque corregir el cuté en este caso es muy difícil por eso algunos autores dicen que el riesgo arrítmico es dependiente de tu cuté absoluto no el cuté corregido pero eso es algo que se presta a la discusión ahora este electro que está acá es muy interesante por dos cosas una fíjense que no siempre todos los pacientes van a hacer el ciclo corto largo corto para hacer una torsión de punta en este caso tenemos un cuté bastante prolongado que en algún momento debe haber dado tiempo para la activación de canales de calcio sodio en forma tardía o por la tensión post potencial precoz extrasístole y se generó la taquicardia de torsión de puntas que es como habitualmente no sabemos no sostenida finalmente el paciente sale a sinusal vuelve a hacer una torsión de puntas no sostenida con un cuté bastante largo y fíjense lo que ocurre acá que esto es algo muy importante hay alternancia bueno el cuté está muy largo y hay alternancia de la onda T T positiva T negativa T positiva T negativa tal vez eso es uno de los signos electrocardiográficos más brutales con respecto a inestabilidad eléctrica del corazón y fíjense lo que ocurre después fibrilación ventricular de alguna manera la alternancia de la onda T te avisó que iba a venir la fibrilación ventricular ahora esta tal vez ya vamos terminamos un poco lo que es electro vamos a entrar de lleno en fisiopatología y esta es la diapositiva más importante de la presentación si entendemos el potencial de acción de la célula muscular somos capaces de entender todo ok vamos acá comencemos ustedes rápidamente van a ver que esto es un potencial de acción de una célula muscular porque identifican la meseta ¿no es cierto? que es la etapa de potencial de acción donde entra calcio que es más prolongado las células musculares el potencial de acción básicamente tiene cinco fases la fase cero que es la que vamos a ver ahora que se caracteriza por la entrada rápida de sodio a la célula a través de los canales que se llaman de conductancia rápida de sodio el potencial de reposo es negativo cuando la célula muscular se excita y deja de alguna manera entrar sodio rápidamente lo que hace es entrar cargas positivas al interior de la célula lo que hace que el potencial que era negativo obviamente se vuelve positivo ¿ok? y eso es lo que genera la despolarización de la célula ahora los canales de sodio se llaman rápidos no solamente porque se abren rápido sino porque se desactivan también rápidamente y aquí viene la fase 1 ¿qué marca la fase 1? que es de alguna manera la desactivación de los canales rápidos y el inicio o los inicios de intento de la célula por intentar repolarizarse nuevamente ¿y cómo la célula se intenta repolarizar? básicamente sacando cargas positivas ¿y cuáles son las cargas positivas que saca? es el potasio ¿ok? porque acuérdense que la célula tiene mucho potasio adentro y poco potasio afuera ¿cuáles son los primeros canales de potasio que se activan? básicamente son los canales hito que están acá y son responsables de la fase 1 que básicamente se encuentran en el epicártio después llegamos a la fase 2 donde se activan los canales de potasio que sacan llamados IKS que se llaman porque son slow no porque se abra lento sino porque el flujo de potasio es lento en forma constante es como lento pero seguro y después viene IKR que son un poquito más tardíos y que se llaman rápidos porque son los responsables de que finalmente se logre la repolarización en esta zona de acá ahora ustedes me van a decir ¿por qué en la etapa 2 en que la célula rápidamente saca potasio a través de estos canales el potencial no se vuelve negativo? porque hay alguien que juega en contra y son los canales IKL capillados por voltaje que se contraponen a los intentos de repolarización de la célula y lo que hacen es meter cargas positivas en este caso calcio al interior por eso hay una lucha entre canales que sacan cargas positivas y canales que meten cargas positivas y por eso hay un empate y esto es la meseta y ustedes van a decir bueno ¿y por qué me importa a mí eso doctor? porque esta es la etapa donde entra calcio a la célula muscular y todos sabemos que es importante que entre calcio retículo sarcoplásmico ¿no es cierto? liberación de más calcio actina, miocina contracción eso es importante ahora finalmente llegamos a la fase 3 ¿cuándo se marca el inicio de la fase 3? cuando estos canales de calcio se inactivan y los otros canales de potasio siguen funcionando por lo cual por fin de alguna manera logran repolarizar a la célula volverla negativa y también finalmente hay aquí unos canales ICA1 que no los quise colocar para no complicar un poco más el asunto ahora esto es muy importante porque yo les tengo que decir que si tú este canal de sodio que entra a cargas positivas tú permites que aumente su función que tenga ganancias de función esto quiere decir que va a funcionar durante más tiempo que no se va a desactivar eso significa que a la célula le va a costar más repolarizarse y este es el target del síndrome QT largo tipo 3 ¿ok? del síndrome congénito largo tipo 3 el canal ICA-S que está acá si tú de alguna manera lo alteras a la célula también le va a costar repolarizarse y este es el target del síndrome QT largo congénito tipo 1 que es lejos el más frecuente el ICA-R que está acá es el target del síndrome QT largo congénito tipo 2 y ustedes van a decir ¿por qué me importa a mí eso? porque el síndrome QT largo adquirido por fármacos el canal que se bloquea es este mismo que está acá por eso yo les dije que el síndrome QT largo tipo 2 se parece mucho al adquirido ¿ok? porque los fármacos el canal por excelencia que bloquean es el ICA-R ahora tú también puedes bloquear el ICA-L y eso produce algunos síndromes QT largo congénitos que son más raros pero eso es lo más importante sigamos un poco ahora entonces si yo les preguntara a ustedes ¿cómo podemos prolongar el potencial de acción? básicamente favoreciendo la despolarización que son estos canales que meten cargas positivas entonces aumentando el funcionamiento de los canales de sodio o de los canales de calcio y aquí tenemos la expresión del síndrome QT largo tipo 3 congénito con el canal de sodio ¿cómo podemos además prolongar el potencial de acción? dificultando la repolarización que son los canales que sacan cargas positivas de potasio y aquí tenemos la expresión ¿no es cierto? el síndrome QT largo tipo 1 que afectan a los canales ICA-S y el síndrome QT largo tipo 2 que afectan a los canales ICA-R y ¿dónde cae aquí entonces nuestro síndrome QT largo por fármacos? aquí ¿por qué? porque el canal que se bloquea también es el ICA-R ok vamos entonces aquí en esta diapositiva tenemos los tres síndrome QT largo congénitos más frecuentes lejos el tipo 1 después el tipo 2 y después el tipo 3 y ustedes se preguntan bueno ¿pero cómo se llegó a la deducción de que los pacientes con síndrome QT largo adquirido eran parecidos al 2? bueno lo que se hizo es un mapeo genético de una serie de pacientes que habían presentado síndrome QT largo adquirido por drogas y que su QT normal estaba dentro del rango entonces en azul tenemos a todos los pacientes que hicieron un síndrome QT largo por drogas y el grupo rojo y el grupo verde son grupos control y le dijeron la siguiente pregunta mapeo genético identifique cualquier gen que pueda estar implicado en algún tipo de arritmias de síndrome de arritmico y fíjense lo que encontraron encontraron mutaciones para todos los gustos y muy frecuentes eso quiere decir que la mayoría de la población tiene muchos polimorfismos de significado incierto ahora se cambió la pregunta y se dijo en esos mismos hallazgos que tocabas detener ¿cuántas de estas mutaciones afectan específicamente al canal de potasio? y fíjense aquí sí hubo diferencia claramente los pacientes con síndrome QT largo adquirido tenían más mutaciones en relación al canal de potasio y después este concepto se maduró un poco más y actualmente se sabe que los síndromes QT largo adquiridos alrededor del 20 a 30% de los pacientes tienen un síndrome QT largo congénito que había permanecido latente por así decirlo y el resto de los casos probablemente son distintos tipos de polimorfismos sigamos ok la pregunta entonces ¿por qué el canal IKR se bloquea con tanta facilidad? porque tiene características que lo hacen especial perdonen por lo simple del gráfico pero no quise complicar mucho más el asunto la gracia del canal IKR es que tiene una proteína transmembrana con un canal que es mucho más amplio de lo normal ok es mucho más grande y además no tiene estos dos residuos de prolina que de alguna manera dificultan la entrada de las drogas que tienen los otros canales el canal IKR no los tiene y además en su interior tiene algunos residuos aromáticos que ayudan a que estas moléculas farmacológicas se unan al canal IKR por eso de alguna manera se piensa que IKR atrae con tanta facilidad a los fármacos sigan ahora esta diapositiva demuestra un poco ya tenemos que de alguna manera poner en funcionamiento los conocimientos que ya tenemos fijémonos acá arriba vamos a todos acá a donde dice letra A acá tenemos en negro un potencial de acción normal ok fíjense está marcado su final ahí con una ¿no es cierto? con esta línea apuntada azul y esto produce obviamente una representación electrocardiográfica de un electro normal con un QT normal imaginémonos que a lo mejor ellos somos nosotros mismos en este momento y la mala suerte que en algún momento hacemos un cuadro respiratorio y vamos a la urgencia y el doctor de la urgencia dice le voy a dar un protocolo especial que yo conozco de leofloxecino endovenoso un gramo bien rápido en bolo entonces nosotros sabemos que el leofloxecino ¿no es cierto? es una droga que por excelencia también bloquea los canales YKR entonces inevitablemente el potencial de acción se va a prolongar y eso se va a traducir en que mi QT se va a prolongar un poquito no mucho un poquito fíjense que la onda la base de esta onda T es más ancha ahora ustedes me van a decir ¿pero por qué se prolongó poco? se prolongó poco porque yo tengo muchos otros canales aparte del canal YKR los cuales me dan una reserva de repolarización para poder defenderme de los bloqueos ¿ok? ahora veamos lo que pasa con otra persona acá abajo que estamos acá en este momento esta paciente tiene un 15% de difusión del canal YKS ¿ok? eso de alguna manera lo traen sus genes ¿ok? bueno a todo esto cuando uno tiene más de 85% de difusión de YKS uno es sordo ¿ok? porque también está en el oído medio esto lo descubrió Jervin y Nielsen ¿ok? pero bueno si uno de esta persona por ejemplo tiene 15% de difusión del YKS va a tener un potencial de acción que está marcado acá con una letra azul un poquito más largo que el mío ¿por qué? porque tiene menos reserva él nació con menos reserva y esta persona que estaba prácticamente normal y que tenía un QT ligeramente más prolongado que el mío fue al mismo doctor y el doctor le dijo yo también le voy a dar a este paciente fluoroquinolona levofoxacino un gramo en dovenos y fíjense lo que pasa miren su potencial de acción es mucho más largo de lo esperable ¿ok? y esto condiciona un QT mucho más largo que el que tuve yo con la misma droga ¿por qué? porque su reserva de repolarización estaba comprometida ¿y qué es esto que está acá en rojo? esto que está acá en rojo es lo que ocurre cuando un potencial de acción es demasiado largo cuando un potencial de acción es demasiado largo estamos en la fase 3 algunos canales de calcio y sodio algunos intercambiadores de sodio y calcio traviesamente se empiezan a reactivar ¿ok? e intentan nuevamente despolarizar a la célula lo que se llaman los pospotenciales precoces y si ese pospotencial precoz logra una desestabilización tal que alcanza un umbral es capaz de generar un extracístolo ventricular y si este extracístolo ventricular alcanza un sustrato funcional puede generar una torsión de puntas ahora ¿cuál es este tercer componente misterioso que yo le estoy hablando después del pospotencial precoz? resulta que normalmente en nuestro corazón nosotros tenemos una dispersión eléctrica ¿qué significa eso? que los potenciales de acción en las distintas capas del corazón son distintos no todas las células se repolarizan al mismo tiempo y eso es normal eso es así fíjense acá por ejemplo este es un potencial de acción del epicardio fíjense que el epicardio por definición es el segmento que se despolariza más se depolariza y se repolariza más rápido ¿por qué? porque tiene altas concentraciones de canales hito ¿ok? ¿cuál es el más lento? el más lento no es el endocardio sino que es un grupo de células que está al medio ¿y por qué es más lento? porque tiene menos IKR y tiene más canales de sodio de activación tardía entonces este es el grupo celular que de alguna manera se despolariza y se repolariza más lento ahora esto genera una dispersión que es fisiológica es normal que no todo sea al mismo tiempo algunos dicen que el pic de la onda T coincide con el final de la repolarización del epicardio y que el final de la onda T tiende a coincidir con el final de la repolarización de las células M que son las más lentas que están en la mitad del miocardio ahora ¿por qué esto es importante? porque la pregunta del millón y que siempre después viene al final del seminario es ¿qué pasa con la miocardio? para yo tener una torsión de punta básicamente necesito tres cosas necesito un cuté largo que ya lo vimos recién que refleja un potencial de acción excesivamente prolongado necesito además inestabilidad eléctrica en la fase 3 pospotencial precoz que pueda generar ojalá una extracístola ventricular pero además necesito un tercer componente que esta dispersión fisiológica que yo les hablé esté exagerada esté aumentada y que produzca un sustrato funcional para una reentrada y de esta manera se pueda perpetuar esta torsión de puntas pero como esto es muy difícil que ocurra por eso la mayoría de las veces la torsión de puntas son no sostenidas porque les cuesta mantenerse pero en casos raros podría llegar a ser sostenida ahora yo sé que todo el seminario ha girado en torno al canal IKR pero se ha visto sobre todo en pacientes oncológicos que están en tratamiento con drogas anticancerígenas que a pesar de tener el IKR funcionando bien igual hacen síndrome cutelargo y aquí es donde se ha visto la vía de la tirosinquinasa que dice esto que se ha visto que cuando tú estimulas la tirosinquinasa esto de alguna manera activa el fosfo inocitide 3-quinasa y finalmente esto el 3-fosfo inocitol y esto modula la duración del QT y si tú bloqueas este receptor con algunos fámaros anticancerígenos lo más probable es que tú vas a tener una prolongación importante del QT que no depende del IKR y esto es importante porque algunas drogas actualmente tienen un buen importante de la FDA con respecto al bloqueo de este receptor sigamos ¿qué otros factores debemos considerar en un síndrome cutelargo adquirido y el riesgo de torsión de puntas porque no todo como ustedes saben muy bien es fármacos ¿por qué? por el concepto de reserva de repolarización yo ya se los expliqué un poco se los comenté por mucho que falle un canal yo tengo una reserva de canales que me defiende para no alcanzar el umbral de torsión de puntas esto es una persona normal y entre comillas yo siempre vengo con una carga genética y un género ahora hay personas que por ejemplo tienen hipertrofia o tienen fibrosis o tienen un contexto isquémico que hace que pierdan reserva de repolarización y probablemente ese paciente con una droga es capaz de alcanzar el umbral para una torsión de punta distinto a lo que me pasaría a mí hay otras personas que no tienen cardiopatía estructural pero que tienen un componente genético muy importante entonces probablemente esa persona ya sea con dos drogas o con una droga y otro cofactor por ejemplo como la hipocalemia sí pueden traspasar el umbral de torsión de punta entonces ese es el concepto muy importante de reserva de repolarización ahora veamos los factores los otros factores son muchos pero yo traté de colocar un poco los más significativos pero son muchos más que estos edad mayor a 65 años estado de desnutrición malnutrición también es importante bradicardia anormalidades hidroelectrolíticas básicamente hipocalemia hipocalcemia hipomagnesemia sabemos que las mujeres hacen más torsión de punta hacen más QT largo adquirido pareciera que la reserva de repolarización es menor los pacientes con cardiopatía estructural con cardiopatía coronaria pacientes que estén isquénicos falla renal o hepática básicamente porque recordemos que muchos de los fármacos necesitan muchas veces se metabolizan en el hígado o son eliminados por vida renal entonces la falla de estos sistemas puede producir aumentos importantes de su vida media la predisposición genética siempre va a ser importante y ojo que después vamos a ver las drogas pero hay drogas y drogas y hay forma de administrar las drogas por ejemplo un cifrofloxacin oral tiene menos riesgo que si tú lo pasas en dovenosa y en bono eso también es importante ahora se han hecho algunas escalas para tratar de estratificar el riesgo de los pacientes y una de las más conocidas que sale en todas las normas en la escala del farmacólogo clínico Tisdal que se publicó el año 2013 lo que más me gusta a mí de esta escala es que de alguna manera nos recuerda cuáles son los factores condicionantes que debemos recordar ok no me gusta tanto utilizarla porque lo que mide la escala es la probabilidad de que tú hagas un cuté largo no es una probabilidad de riesgo de muerte súbita o de torsión de puntas porque por ejemplo hagamos el ejercicio imagínense que alguien la verdad cree que esto es una escala de riesgo y dice cuté de ingreso de admisión mayor a 450 ya mi paciente tiene 600 y tiene un potasio de 1,8 a ver aquí dice menor a 3,52 entonces mi paciente tiene 2 y 2 que suman 4 no tiene otros cofactores ah es de bajo riesgo no y todos sabemos que no es de bajo riesgo porque ocupé mal la tabla la tabla no es para estratificar riesgo es para estratificar probabilidad de que tú vayas a hacer un cuté ok un cuté largo y lo otro es que muy curioso cuando le preguntaron al doctor Tisdall o sea perdón al doctor Tisdall al farmacólogo clínico Tisdall cuántos de sus pacientes él usó 900 pacientes cuántos de sus pacientes en el grupo de máximo riesgo desarrollaron eventos arrítmicos y la respuesta fue cero ninguno ok ninguno de sus pacientes hizo ningún evento arrítmico y él ahí mencionó que la incidencia de torsión de punta en relación a fármacos no antiarrítmicos podía incluso ser 4 por millón de pacientes ok sigamos ahora vamos a las drogas yo sé que las drogas ustedes las conocen están en todas partes pero siempre recordemos que partamos con los antiarrítmicos después vienen algunos antibióticos especialmente los macrólidos vamos a hablar un poquito después de la citromicina las fruloroquinolonas la ciclofloxecino leofloxecino moxifloxecino hay algunas quinolonas que ya se retiraron actualmente algunos antifúngicos básicamente porque pueden ser cofactores también y aumentar la vida en medio de otros fármacos antipsicóticos tanto típicos como atípicos antidepresivos citalopran es citalopran la fluoxetila también debería estar en esta lista antiemétricos mucho cuidado ya sabemos lo que pasó con la cisaprida que tuvo que ser retirada del mercado el droperidol sigue siendo tal vez un enigma hay reportes que dicen que sí otros que no los opioides hay que tener cuidado con la metadona entre comillas lo que se recomendaría en estos pacientes más que nada en uso de fentanil y yo agregué acá los agentes anticancerígenos que están teniendo warning en relación al receptor de pirocinquinasa que comentamos recién ahora vamos a lo que vinimos todos queremos hablar de hidroxicloroquina sulfato o cloroquina y acitromicina vamos a hacerlo con una historia y vamos a ir contando cómo fue que todos lo fuimos viviendo ya básicamente yo diría entre febrero y marzo vimos lo que había pasado en China y nos empezamos a preguntar todos bueno pero no hay grandes evidencias de la utilidad de hidroxicloroquina y acitromicina pero hay estudios hay estudios in vitro hay estudios clínicos que pueden ser objetables o no pero pareciera que hay un beneficio y ante la duda la verdad es que no habiendo entre comillas un gran riesgo se proponía usarla y cuál es la gran ventaja la gran ventaja es que la hidroxicloroquina y la acitromicina son baratas y estaban disponibles por eso se usaron probablemente ahora entonces recurrimos a la OMS y le preguntamos bueno qué tan seguro es usar estas drogas y la cloroquina y la hidroxicloroquina son drogas con más de 80 años de uso o sea no las estamos descubriendo ahora y obviamente los cardiólogos no son los que más la usan tienen un amplio uso en malaria y en enfermedades autoinmunes porque recordemos que lo que hace la hidroxicloroquina es dificultar la fagocitosis la presentación de antígenos sobre todo de los autoantígenos y además disminuye todo lo que es la respuesta inflamatoria por linfocitos T y disminuye todo lo que son las interleuquinas inflamatorias sobre todo también las 6 que fue la que mencionó Mauricio también disminuye la expresión de interferón y la disminución de factor de necrosis tumoral alfa entonces se estiman unos 400 millones de tratamiento al año con estos fármacos y la OMS bueno podemos criticar un poco tal vez a la OMS tal vez no es el mejor registro hasta el momento no han reportado ningún episodio de muerte que haya sido secundario a la torsión de puntas eso es lo que dice la OMS y que dice con respecto a la citromicina dice que aquí la cosa es un poco distinta que si pareciera que hay algunos episodios de muerte y atribuí la torsión de punta específicamente uno le pregunta un número y te dice 47 por millón de tratamientos completados entonces ellos dicen ojo más con la citromicina aquí puede haber un warning ok y que pasa con la hidroxicloroquina en combinación con la citromicina no hay grandes registros la verdad que ninguna aparte hay grandes registros de esto pero en vitro se han hecho algunos estudios que demuestran que por lo menos no hay una gran sinergia de las drogas esa era la información que manejábamos hasta marzo entonces con esta información bueno aquí hay algunas características farmacocinéticas de la citromicina y la hidroxicloroquina si alguien quiere después las podemos ver en detalle básicamente recordar que la hidroxicloroquina y la cloroquina tienen una materialización hepática y se eliminan por vía renal y la citromicina no la verdad no requiere mayores ajustes en ese sentido pero es importante sí para disminuir el riesgo recuerden la citromicina tiene que pasarse lento ya no en un bolo muy rápido de hecho se recomienda que la administración sea por lo menos en una hora ya sigamos con esta información en marzo yo diría que llegaron tres grandes trabajos uno de la clínica Mayo otro del American College y otro del Heart Ring el Heart Ring probablemente fue uno de los más importantes junto con los del American College y de alguna manera sentaron la pauta para todos los algoritmos de uso de hidroxicloroquina y citromicina que actualmente se están usando acá en América y obviamente también son los que se usan en Chile y cuáles son esos veamos nosotros en base a esto bueno los tradujimos e hicimos nuestra propia pauta estas son las recomendaciones de nuestro hospital pero que se basan en estos papers y la idea es la siguiente bueno no discutir de alguna manera la efectividad de la hidroxicloroquina y la citromicina sino es bueno se va a ocupar los cardiólogos tenemos el deber de decirte cómo ocuparla y qué precauciones tienes que tener en todo paciente siempre descontinuar todo fármaco que prolongo el intervalo QT que no sea de uso crítico ¿ok? tomar un ectocalograma basal control de función renal hepática por lo que vimos recién obviamente potasio magnesio y calcio y medición del intervalo QT según la fórmula de Bassett que lo vimos acá que es una de las formas más recomendadas y en caso de deterioro de función renal o hepática algunos dicen sencillamente no usar hidroxicloroquina o acidromicina pero actualmente lo que se recomienda es ojalá el asesoramiento por un farmacéutico clínico antes de iniciar el tratamiento considere la búsqueda de contraindicaciones relativas sería historia de síndrome QT largo o un QT basal mayor a 500 eso no es una contraindicación absoluta todo siempre va a depender de la relación riesgo-beneficio ahora todas estas recomendaciones son para pacientes que por alguna razón presentaron un COVID presentaron un cuadro clínico de COVID severo ¿ok? que requirieron hospitalizarse esto no es una recomendación para pacientes ambulatorios esto es para pacientes que de alguna manera tenían algún grado de un cierto grado de gravedad que requirieron hospitalizarse ahora inicio de motorización ajuste de dosis y suspensión del fármaco el concepto fundamental aquí más que cualquier guía es que la intensidad de la motorización depende estrechamente de los factores de riesgo identificados en cada paciente entonces si mi paciente a mi juicio me parece que es de altísimo riesgo probablemente yo voy a controlarlo mucho más de lo que me dicen las guías ¿ok? monitorizar y optimizar los niveles de potasio diariamente el objetivo aquí no es 4 es 4,5 a 5 ¿ok? en caso de que el paciente sin factores de riesgo identificado basta con realizar un electrocardiograma en forma diaria de lo contrario obtener un electrocardiograma en caso de que tenga factores de riesgo o que su QT sea tal vez limítrofe dos a cuatro horas posterior a la primera dosis esto es un poco discutible porque algunas sociedades dicen que tiene que ser dos a cuatro horas posterior a la segunda dosis pero después vamos a ver qué fue lo que pasó en la realidad con los trabajos que llegaron de Estados Unidos tercero o sea perdón cuarto si el QT corregido aumenta más de 60 milisegundos obviamente esto es la vigilancia o el QT es mayor a 500 o si el paciente tiene un QRS ancho y su perdón tiene un QRS ancho y el QT mide más de 530 o 550 descontinuar primero que nada acitromicina y secundariamente uno lo que podría decir es reducir la hidroclor perdón la hidroclor ¿ya? la hidroxicloroquina si el QT permanece aumentado mayor a 60 milisegundos o el QT es mayor a 500 a pesar de haber suspendido la acitromicina o haber reducido la dosis de la hidroxicloroquina no es suspender ojo no es suspender lo que hay que hacer es discusión con tratante y cardiólogo de los riesgos y beneficios y decidir si eso suspende o no el tratamiento de ahí vamos a ver que así fue como lo hicieron las guías clínicas norteamericanas ok con esto la verdad es que se empezó a usar bastante la hidroxicloroquina y la acitromicina pero prontamente llegaron trabajos que de alguna manera pusieron un freno a esto y reportaron efectos adversos que eran importantes y de hecho por ejemplo esta tabla fue muy polémica que está publicada en varios trabajos sobre todo del HRS y de la clínica Mayo en las cuales miren lo que dicen hidroxicloroquina 222 casos de efectos adversos taquicártida ventricular FB torsión de puntas torsión de puntas síndrome curto largo muertes 105 entonces rápidamente salieron literaturas sobre todo validadas por el doctor Roden con respecto de que había que tener ojo precaución no sabemos bien lo que estamos haciendo este es un setting nuevo de pacientes no es habitual que combinemos hidroxicloroquina con acitromicina así que máxima máxima precaución ahora bien a nosotros nos llama un poco la atención un poco esto en el sentido de que te dice estos números esta tabla pero si se fijan en ninguna parte te dice el tiempo que fueron registrados tampoco te dice el número de pacientes que estaban siendo observados y también no te dice si 222 por ejemplo en este caso que es con hidroxicloroquina a qué corresponde porque son muchos endpoints distintos y tampoco te dice si estos casos de muerte necesariamente están asociados con estos pacientes que están acá entonces fuimos a revisar las bibliografías 4 y 20 y la verdad es que vergonzosamente están equivocadas entonces ¿qué podemos hacer frente a este escenario? fuimos a los recursos que actualmente están en la web y que la idea es que todos nosotros los ocupemos que son básicamente crediblemets.org y las fires crediblemets.org es de alguna manera la página que continuó con QtDrags que ustedes la conocen veamos QtDrags QtDrags es una página sin fines de lucro tú para acceder a ella tienes que hacerte una cuenta es como hacerse un correo tú entras y inmediatamente te dice que ellos tienen una clasificación de riesgo para los diferentes medicamentos aquí por ejemplo pusimos hidroxicloroquina e inmediatamente nos da su clasificación el tipo de droga etcétera y nos dice que es una droga con riesgo conocido de torsión de punta y que debiese evitarse en pacientes con síndrome QtDrags congénito es una información muy útil pero si tú te pones a pensar la verdad es que no te da números no te dice casos no te habla de probabilidades más allá que una sugerencia general entonces la verdad personalmente encuentro que sirve pero yo necesito más entonces fuimos a intentar intentamos entrar a la FAERS que es esta unidad ¿no es cierto? de vigilancia de la FDA al principio pensamos que era súper difícil que era como a la base de datos del FDI pero la verdad es que es súper fácil tú pones Google pones FDA vas acá a FAERS pinchas aquí y estás adentro y fíjense tenemos acceso a 17 años de seguimiento y a más de 20 millones de efectos adversos reportados ¿ok? entonces pusimos hicimos una búsqueda por hidroxicloroquina y fíjense que en relación a hidroxicloroquina detectan 24.728 casos reportados en 17 años y uno dice oh probablemente 24.000 torsión de puntas no nada que ver fíjense que dentro de las causas de estos efectos adversos las causas cardiovasculares ni siquiera aparecen hasta como en el número 24 de importancia ¿ok? y cuando llegamos a las causas eléctricas fíjense que son 221 en más de 20 millones de casos reportados durante 17 años y si ustedes además quieren saber a qué corresponde cada número lo podemos ver acá ¿ok? sigamos ahora de estas causas de estas complicaciones eléctricas nosotros le preguntamos bueno pero de estas personas ¿cuántas murieron? no necesariamente en una relación de causalidad pero que presentaron esto y que finalmente murieron y fueron finalmente 14 14 personas muertas en 17 años de seguimiento ahora nos dio la impresión entonces que esto en verdad significaba que no había un gran riesgo pero obviamente siempre hay gente más astuta que uno y un grupo en Estados Unidos se dio cuenta de esto mismo hizo una revisión más compleja en FHIRS y finalmente lo que ellos definieron fue lo siguiente no hay alarmas de seguridad para hidroxicloroquina y prolongación del QT y torsión de punta según la estadística de Estados Unidos si hay alarmas de seguridad para citromicina y prolongación del QT y torsión de puntas y que para la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina puede haber una alarma ¿por qué digo puede? porque en verdad ellos no encontraron pero la explicación que ellos dieron era que es muy raro que alguien reporte un efecto adverso con hidroxicloroquina y citromicina combinado entonces que por eso no habían encontrado ok entonces finalmente hicimos lo que nos sugirió el doctor Roden dijo tenemos que esperar y recibamos los grandes trabajos que están en curso actualmente en Estados Unidos y este que está acá probablemente es uno de los más importantes y creo que es lejos el de mayor importancia con un N de pacientes más significativo lo recibimos la semana pasada efecto de cloroquina hidroxicloroquina y citromicina en QT esto viene de Nueva York el estudio se realizó en marzo 201 pacientes prácticamente la totalidad o sea todos los pacientes recibieron hidroxicloroquina y cloroquina aquí no hay grupo control 60% además recibió citromicina fue tratamiento combinado lo que ellos vieron es que no se observó ningún episodio de torsión de punta ni tampoco muerte arrítmica que el QT basal de los pacientes era 440 y que el QT máximo promedio en la monoterapia alcanzado fue 450 y el QT máximo promedio en la diterapia fue 470 entonces uno que podría decir que probablemente la hidroxicloroquina en promedio aumenta hasta 10 milisegundos el QT y que la combinación de acitro con hidroxicloroquina probablemente aumenta hasta 30 milisegundos en promedio ok 18 pacientes que representan el 8.9 de los pacientes presentaron un QT mayor a 500 y de estos solo 7 pacientes descontinuaron terapia ¿por qué? porque lo que les dije tener un QT prolongado o que se mantenga prolongado no es necesariamente sinónimo de suspender terapia sino que tiene que evaluarse caso a caso este es un gráfico muy interesante porque fíjense que acá nosotros sabemos que los protocolos son de 5 días este es el QT basal del paciente y aquí están los días de terapia y fíjense que el QT máximo no se midió nunca el primer día ni tampoco el segundo ni el tercero sino que el QT máximo siempre se alcanzaba al cuarto día ¿ok? eso es importante para todos nuestros algoritmos de manejo que a lo mejor tenemos que corregir que no teníamos claro cuándo era que se alcanzaba el máximo QT y que teníamos que tener mayor precaución acá ellos nos dicen el cuarto día es el día que probablemente se alcanzan las mayores concentraciones plasmáticas que impactan el QT ustedes se preguntan bueno esos siete pacientes que suspendieron terapia ¿por qué suspendieron terapia? cinco de estos pacientes fue porque pasaron 550 mil segundos y bueno finalmente su tratante decidió descontinuar y los otros tres la verdad son pacientes que ni siquiera estaban llegando a 500 pero por alguna razón su tratante decidió descontinuarlo no se especifica con claridad ahora el autor nos hace un regalo al final del al final del paper les habíamos visto que eran 201 pacientes ellos nos cuentan de que este trabajo lo hicieron durante marzo lo editaron durante abril pero todos sabemos el caos que quedó en Estados Unidos en abril donde los casos se dispararon y el autor dice bueno está terminando abril y lo que les quiero regalar es que actualmente llevamos 3.180 pacientes tratados con hidroxicloroquina y acitromicina y 1.181 pacientes tratados con hidroxicloroquina alone y no se han registrado episodios de torsión de punta ¿ok? esto es lejos lejos la casuística más grande publicada ahora si bien este trabajo que les acabo de mostrar es como muy pro tal vez usar estas drogas también hemos recibido algunos otros trabajos importantes también es de la semana pasada pero este es del grupo de Boston que es un poco más conservador 90 pacientes 100% recibió hidroxicloroquina también parecido al otro 60% recibió terapia combinada 18 pacientes que representan el 20% tuvieron un QT mayor a 500 y 10 pacientes que representan el 11% que es mayor que el 3,5% que habíamos visto antes suspendieron tratamiento ahora los pacientes que aquí suspendieron tratamiento no son necesariamente por QT prolongado sino porque son por otros efectos o efectos adversos de la hidroxicloroquina como son por ejemplo la hipogliceña las náuseas los vómitos intratables etcétera ahora me van a decir bueno pero por qué me presentas esta casuística que es más pequeña qué importancia tiene que esta casuística es la primera en todos Estados Unidos que reporta esto una torsión de puntas ok ellos reportaron tuvieron un paciente con hidroxicloroquina y acetubicina que prolongó el QT alrededor de 510 que su tratante decidió suspender estos fármacos que el paciente estaba grave usando con un distrés respiratorio intuado usando además con falla cardíaca estaba con propofol estaba con infusión de furosemida estaba hipotérmico además estaba un poco gradicárdico y que ya llevaban tres días tres días de suspensión de hidroxicloroquina y acetubicina y el paciente hace esto ok y esta es la primera torsión de puntas bueno no sostenida como son la mayoría registrada en Estados Unidos ahora pasemos a lo nuestro ¿cómo enfrentamos nosotros a un paciente que hace una torsión de puntas? vamos para acá lo más habitual lejos es que la torsión de puntas sea no sostenida es una rareza que sea sostenida o que haya degenerado una fibrilación ventricular si eso es así nosotros sabemos que eso no sostiene hemodinamia así que el paciente tiene que ser desfibrilado rápidamente ahora si estamos en la situación en que no tienen estabilidad hemodinámica pero está siendo salva esa repetición de torsión de puntas lo que tenemos que hacer es corregir o eliminar el factor intercurrente en forma agresiva si el paciente tiene una hipocalemia severa tenemos que poner un central y corregir en forma enérgica esa hipocalemia acuérdense que el target es potasio 455 corregir hipocalcemia si el paciente se le estaba administrando algún fármaco en ese momento para qué decir un antibiótico tenemos que suspenderlo en ese momento si creemos que está implicado en la prolongación del QT nosotros siempre además aportamos sulfato de magnesio 2 gramos endovenoso no lo pasamos en 15 minutos la verdad es que nosotros lo pasamos un poco más rápido podemos repetir la dos en unos 7 a 10 minutos si nos parece que es insuficiente esto es independiente de los valores de magnesio recordar que esto no acorta el QT pero si estabiliza la membrana ¿ok? porque pareciera que reduce los fenómenos de pospotenciales precoces ahora otra cosa que sirve si es que estas medidas no han sido efectivas es aumentar la frecuencia esto la forma más sencilla de hacerlo es con isoprotenerol o con una sonda marca paso transitoria ya sea auricular o ventricular esto es especialmente útil en pacientes con torsión de punta radicaria dependiente si el paciente basalmente está taquicárdico no tiene ningún sentido aumentar la frecuencia la frecuencia uno trata de llevarlo a 90-100 contraindicaciones para el uso de isoprotenerol pueden ser siempre discutibles tal vez pero creo que es un poco complejo tratar de explicarlas acá pero recordemos la primera opción siempre es isoprotenerol sino sonda marca paso transitoria ahora ¿cuál es la realidad con respecto? hemos hablado mucho de hidroxicloroquina citromicina pero la pregunta que uno se puede hacer es bueno ¿estas drogas funcionan o no funcionan? y creo que esta semana de hecho el lunes ayer estuvimos conversando en el grupo este trabajo que es un reporte grande ¿no es cierto? también de Nueva York que nos habla ya no con respecto a los efectos adversos de los fármacos sino con respecto a qué tan útil realmente parecen ser y pareciera que tanto hidroxicloroquina como citromicina tienen un efecto neutro ni ayudan ni empeoran a la evolución clínica ¿ya? y de hecho actualmente en algunos algoritmos de manejo sobre todo en algunos hospitales de Nueva York pareciera que ya se está suspendiendo el uso de la citromicina ¿ok? y están solamente manteniendo la hidroxicloroquina eso ok muchas gracias veamos si tenemos tiempo para pasar a los casos clínicos doctora Senjo tiene apagado el micrófono recuerda que soy huacito chilote y después en un poco más avanzado en mis años fui valdiviano bueno soy valdiviano en realidad ¿se escucha ahí? sí se escucha muy bien ok Dani Daniel anda a los ejemplos por favor quiero reforzar un par de cosas que dijo Eduardo solo a modo de ejemplo ok ahí estoy doctor bueno primero no 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 Dani anda por fa a los ejemplos ok vamos a los ejemplos un momento ahí están doc ok quiero reforzar lo que dijo Eduardo del primer concepto de torsade Juan este es un caso de un bloqueo AB dos por uno este es un bloqueo B dos por uno un complejo de fusión un cuté largo ahí pero lo más importante que después de este complejo no no sé se ve que muevo el cursor no porque el que tiene la pantalla es ok nueve el cursor por favor en el en el complejo bueno se ve se ve la flecha se ve la flecha roja que está en el ejemplo ok en la flecha roja hay un complejo de fusión que inicia una torsión de las puntas complejos que van en distintas direcciones autolimitadas y abajo en el último complejo lo que mostró Eduardo en un ejemplo en vivo de un de un holter nuestro con el típico patrón de complejo QRS corto largo corto y que desencadena una torsada Juan inicialmente complejo hacia abajo arriba abajo sigue con la otra y que gatilla una fibrilación ventricular en la parte final por estas cosas milagrosas autolimitadas termina aquí al final tú puedes mostrar el final del trazado Daniel no eso es todo lo que tenemos bueno no 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 pero mostrar con el puntero digo yo bueno en la parte final el el trazado este la parte final la parte la parte de abajo la parte chica eso es abajo abajo eso es todo eso es un minuto por lo tanto todo ese trazado duró 50 segundos y por esas cosas de la vida este paciente sigue vivo y no quedó dañado y este episodio de torsada Juan que gatilló una fibrilación ventricular se dio espontáneamente y convirtió ese es un primer ejemplo sigue con el otro eso es una típica torsada de Juan que es distinto a esta taquicardia ventricular polimórfica que es isquémica esto es una paciente muestra la anterior no la que sigue bueno era distinta pero anda la anterior esta es una paciente que tenía dolores precordiales matinales y en uno de estos dolores precordiales matinales se registró este electrocardiograma que muestra típicamente un supra desnivel de seteo horroroso en la pared inferior con imágenes en espejo en la región anteroceptal típico de una angina de Prince Metal o espasmo coronario una angina más espástica y en uno de estos dolores precordiales en la mañana la que sigue el QT en ese momento era 430 480 presenta este tipo de taquicardia muestra por favor Daniel al final donde dice QTC 425 la taquicardia el único segmento donde uno puede medir el QT el QTC mide 425 MS es decir un QTC normal y ahí se inicia una taquicardia ventricular polimórfica que es completamente distinto a lo que mostró Eduardo y a lo que mostró Mauricio es decir esto es una taquicardia distinta esta es la típica taquicardia ventricular polimórfica isquémica que no corresponde a una taquicardia por QT largo qué es el diagnóstico diferencial que uno debe tener esta es la taquicardia ventricular que uno puede tener en una taquicardia polimórfica por catecolamina dependiente o por rugada o por isquemia la que sigue eso es lo que tenemos Doc los otros son los casos no había una del efecto del marcapaso en de la importancia del pacing en no no lo tienes un momento de la importancia del pacing en el síndrome de del manejo del sí aquí la tenemos en otra diapositiva esto es súper importante en realidad porque muestra la importancia que tiene el pacing ventricular en el manejo del síndrome de cutelargo adquirido ahí está doctor eso es esto es una paciente que por amiodarona y una enfermedad difusa del sistema de éxito conductor hizo un bloqueo B completo y torsado de la importancia al aumento de la frecuencia cardíaca por pacing y esto es lo mismo que por por isoprotenerol es más fisiológico el aumento por isoprotenerol por lo que dijo Mauricio pero esta enferma hizo ahí ven ustedes un bloqueo B avanzado tercera de pan fibrilación ventricular defibrilación y le pusimos un marcapaso bicameral e hicimos la prueba pacing BBI 60 por minuto cuteco regido 560 MS ahí muéstralo por favor en el en el tercero en el tercero Dani tercero en el tercero complejo abajo abajo acá ahí ahí y en el cuarto en esos dos complejos últimos tiene 560 milisegundos y aumentamos a ddd 110 MS y observen cómo se el 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 se acorta a 480 milisegundos o sea prácticamente se normaliza y esa es la importancia que tiene aumentar la frecuencia cardíaca con isoproterenol o marcapasos en un paciente que tiene síndrome de cutelargo por drogas y torsade puan que es fundamental además de la administración de magnesio potasio en fin y que tiene frecuencia cardíaca baja es súper importante este tema súper importante esta diapositiva y por eso quería mostrarla me encantaría ver preguntas veo que hay algunas preguntas en el chat Mauricio quieres tú contestarlas quieres tú participar quieres tú tomar a ver he estado contestando algunas preguntas que han surgido en el chat para ser honestos digamos no han sido muchas la verdad pero han sido básicamente también el colegas que han manifestado su postura o su experiencia local para resumir digamos aló aló a ver ahí ¿me escuchan? sí ahora sí ya necesito tenía el chat acá mano pero algo aquí está en el chat bueno se preguntaron básicamente me hicieron algunos comentarios un colega no había nombres pero preguntaba sobre si hay alguna evidencia dura entre el pronóstico de la infección por COVID y el nivel de control de presión arterial hipertenso crónico o solo de asociación con el hecho de ser hipertenso bueno todo estamos aprendiendo pero lo que se ha reportado hasta ahora es que los pacientes hipertensos tienen un pronóstico más malo la mayoría de los pacientes que van a dar a unidad de cuidado intensivo uno de los factores riesgos más importantes que tienen es la hipertensión arterial ahora eso es lo que se sabe ahora si el control de la presión o no ese dato así que yo sepa no está referido solamente la presencia o no de hipertensión como factor de riesgo por otro lado otra persona planteó de que el diagnóstico radiológico había tenido algunos falsos positivos en su centro por eso mismo yo en la presentación no hice mucho no di mucho hincapié en la radiología como un diagnóstico de certeza pero debo ser honesto de que las personas que manejan estos cuadros me refiero a los infectólogos o los internistas que yo he visto para manejar estos pacientes cuando la PCR no está todavía o los anticuerpos no están disponibles en un cuadro clínico muy sugerente con marcador elevado ferritina divino D y un escáner les ayuda bastante pero lamentablemente las neumonias virales se parecen no hay un patrón radiológico típico del COVID en digamos en mi opinión de algunos radiólogos pero obviamente yo no soy radiólogo y concuerdo que pueden haber diferencias en los centros otra pregunta que hace Alejandro Párez que creo que para Eduardo es que se explique como que se llama el tratamiento el concepto ciclo corto ciclo largo ciclo corto no sé si Eduardo querés contestar eso ¿se escucha ahí? Sí Eduardo ¿se escucha? ¿lo escuchas? Sí, yo lo escucho bien ¿me escuchan ustedes? Sí Eduardo Ya Ok A ver Eduardo Sí, lo escucho Sí, lo escucho bien Me encantaría escuchar la opinión de Alejandro Más que tú respondas me gustaría escuchar el comentario de Alejandro Ok ¿Alejandro? Parece que escribió y y se fue ¿Juan? Ahí está el doctor Alejandro Párez para poder hablar Alejandro ¿me escuchas? Voy a encender su micrófono doctor Párez Abajo a la izquierda puede encender su micrófono No, no puede no algo pasa ahí está habilitado para hablar pero tiene que habilitar su micrófono Comunícate con él ¿Nosotras paredes? No, parece que no puede no puede evitar su micrófono Misteriosamente se le echó perder el micrófono Ok ¿Y alguna otra pregunta? Acá preguntan lo siguiente ¿Considerarían en algún grupo de pacientes el uso profiláctico de rutina de marcapaso a pacientes con PUTE mayor de 500? ¿Tú por Mauricio? ¿Mi opinión? Siempre había ¿No? ¿Perdón? Yo siempre hablo Sí Yo no No me parece que sea necesario porque hay que recordar los riesgos de un marcapaso transitorio No están exentos de riesgo además invadir un paciente una punción venosa tiene sus complicaciones las zonas transitorias se infectan mi opinión personal es que no Ok Bueno es súper tarde llevamos más de dos horas La verdad que está bien que terminemos ¿O no? Yo estoy contestando preguntas antes de que sigan ¿Hay más preguntas? Yo tengo una pregunta ¿Me escuchan? ¿Sí? Perdón que hable ¿Tú dices? ¿Me escuchan? Sí ¿Cómo estás? Felipe Olivares de Valdivia también Ah fantástico Valdivia ¿Dónde queda eso? La ciudad más linda Pero ¿Cuál es esa ciudad? ¿Dónde queda? Catorceava Catorceava ¿Dónde es eso? Usted de acá parece ¿No? Maravillosa ciudad Maravillosa Mire yo quería primero comentar la pregunta de la hidroxicloroquina que yo soy infectólogo de acá y han salido dos estudios observacionales que los comentaron el problema de estos estudios que si bien son muy grandes y se trataron de controlar variables de confusión como gravedad no se sabe si fue exitoso ese intento estadístico porque se tendió a dar tratamiento a los más graves como suele ocurrir en este tipo de estudio entonces la pregunta o sea sin quitarle mérito al estudio que tiene muchos pacientes y está bien hecho tiene la limitación de lo observacional entonces lamentablemente nos deja un poco igual en el sentido de tener que quizá esperar antes de cambiar una recomendación a los que ya habíamos decidido darlo y la segunda la otra es una pregunta doctor lo que pasa es que acá en Valdivia los pacientes ambulatorios que son muchos más obviamente se les está dando hidroxicloroquina entonces mi duda es si la probabilidad de tener un curio largo congénito es baja y la probabilidad de tener un evento adverso grave con hidroxicloroquina también es baja ¿es realmente necesario tomar un electrocardiograma a un paciente sin cardiopatía conocida y sin uso de otros fármacos que prolongan el QT? Previo a indicar el tratamiento ambulatorio considerando la logística a veces uno le lleva la terapia a la casa digamos para que el paciente no salga no contagie Felipe ¿me escuchas? oye mira que bueno que tocaste el tema del trabajo este que te menciona que su ven es grande pero que es un trabajo observacional a mí lo que me causa curiosidad de los infectólogos porque se lo he preguntado es por qué por un paper pésimo como el francés pésimo en ese paper le da hidroxicloroquina a toda la gente o sea tú me estás argumentando de que el trabajo de los mil enfermos si bien esto es alto pero es observacional o sea y el otro trabajo que es pésimo pero pésimo lo toman como la biblia yo no entiendo de esa manera de pensar pero bueno está bien es una cosa segundo con respecto a tu pregunta estoy súper de acuerdo contigo yo creo que un paciente sea para la casa o sea no hay que ser paranoico o sea la posibilidad que te largo en un gallo que toma una pura cuestión es muy baja o sea en el fondo el punto digamos es que uno tiene los pacientes que hacen la cuestión y como lo mencionó incluso Eduardo paciente incluso crítico gravísimo con un montón de cosas ahí mostraron uno que otro caso o sea yo creo que estoy de acuerdo contigo que la logística hace que no sea practicable tomar un electrocardiograma del paciente ambulatorio en general eso es mi opinión pero en estos casos los otros temas como talla porque en el fondo me llama la atención que esta cuestión parece que la hidroxicloroquina esto es como los creyentes los que creen y los que no creen entonces los que creen van a buscar todos los argumentos para decir esta cuestión sirve y los que no creen van a buscar todos los argumentos para buscar que no sirve Mauro pero yo creo que la persona más más autorizada para esto serían los reumatólogos ¿qué es lo que hacen ellos? ¿qué son los que más usan? hay una experiencia con pacientes que usaban previamente algunos de estos fármacos y los pacientes con hidroxicloroquina eran pocos son experiencias y la verdad pero ¿qué hacen los reumatólogos cuando indican cloroquina que usan a pasto un viejo? pero usan dosis más bajas ¿pero qué hacen ellos? ¿cada cierto tiempo hacen ese qué o no? no, pues no hacen ok ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí solamente decir decir que a ver si bien nosotros no dejamos o no no frecuentemente dejamos hidroxicloroquina en el paciente ambulatorio hay guías sugeridas actualmente por la American College y dicen que en el paciente ambulatorio lo que tú debieses hacer es ocupar esta famosa tabla de TISDAL de factor de riesgo de prolongación de QT ¿ya? y si la verdad como dice Mauricio tú le aplicas esta tabla que de alguna manera trata de objetivar ¿no es cierto? que el paciente no es un paciente de riesgo y está en el grupo de bajo riesgo tú podrías dejarle hidroxicloroquina en forma ambulatoria ahora a mí personalmente me costaría iniciar una terapia sin ni siquiera haber visto un electro basal por lo menos del paciente pero en teoría se puede hacer y en teoría está validado lo que pasa que por lo menos a nosotros no nos gusta mucho y actualmente las guías chilenas por lo menos de la Xochimi tampoco está validado mucho el uso de la hidroxicloroquina citromicina o no se sugiere en forma ambulatoria yo creo que el mejor escenario es este el paciente ambulatorio porque son pacientes que no son tan graves que probablemente si tiene algún rol la molécula es ahí yo creo que un paciente está grave ya está en una tormenta citoquina ya perdimos la pelea en cambio yo estoy de acuerdo con Felipe que si lo usáis ambulatorio o si lo usáis precozmente puede puede que sirva sobre el estudio francés en verdad nosotros decidimos acá ocuparla por muchos motivos salvo por ese estudio de hecho es al revés es un estudio que como saben creo que el sido más criticado de todo lo que ha salido incluyendo el investigador claro super criticado básicamente se están dando hidroxicloroquina porque tiene actividad in vitro y uno le da el derecho a la duda a eso pero a medida que han ido saliendo estos reportes retrospectivos de a poco se ha ido como se dice desinflando pero más que por el estudio francés porque uno tiende a darle el derecho a la duda en cuanto a in vitro obviamente una emergencia sanitaria y lo mismo el Caledra y los primeros estudios que salieron que parecía que no servían estos antivirales enrolaban pacientes después del día 10 o 13 de evolución donde el rol viral es bajo y hay una fase más inflamatoria entonces siempre quedó abierta la interrogante de qué pasaría si se dieran más frecuentemente ese interrogante no está resuelta y no está resuelta y ante esa duda decidimos darla ahora de a poco yo estoy de hecho de mi grupo yo soy el que más no quiere darla y de a poco la hemos ido restringiendo más y cada vez la estamos dando menos la verdad ya le pusimos restricción de días de evolución de la enfermedad antes incluso al principio la dábamos empírico a espera de la PCR porque queríamos ser precoces ahora ya no solo si la PCR está positiva si tiene factores de riesgo ya la hemos ido restringiendo y probablemente si sigue así la cosa la terminemos eliminando claro ahora que vengas tú del REN de CIVIR porque no sé si en Chile no hay ninguna opción de tenerla no pero tiene el mismo beneficio de la duda que cualquier antiviral porque han mostrado actividad en vitro y en vivo no ha demostrado salvo lo que tú mencionaste este comentario que hizo el doctor Fauci que nos tiene a todo nos sabe él nomás nos sabe él nomás nadie más lo sabe sí y además lo dijo como al lado de Trump no sé como que me genera un poco de el doctor es súper respetado es como hiper conocido pero no sé yo hay que esperar hay que esperar yo creo pero como son todo esto es como algo que ha aprobado actividad en vitro pero todavía no ha pasado la prueba de la blancura que son las pruebas clínicas claro exactamente nada de esto nada de esto entonces yo por ejemplo un paciente en la UCI ya tenía el QT largo ya llevaba 3 días de hidroxicloroquina me estaban preguntando de cómo ajustar yo la suspendí nomás te fijas porque ya el paciente llevaba dos semanas de evolución de su enfermedad ya virus probablemente le quedaba poco estábamos generando un daño tenía un QT riesgo de como 53 0.53 entonces ahí yo se la suspendí por ejemplo solamente o sea al fondo uno igual tiene que ir viendo riesgo riesgo beneficio porque con un QT ya largo muy o sea me imagino que ni un beneficio no aprobado claro bueno arriesgarse digamos oye ¿qué piensas del tocilizumab? también nosotros no lo ocupamos acá porque no tenemos acceso pero hay otros que lo están ocupando pero de mi conocimiento no hay grupo control para estos pharma claro exactamente el reporte claro tú ves la respuesta que es maravillosa pero no sabes si se va a mejorar igual lo mismo con el plasma acá le pasamos plasma a un paciente y mejoró rápido súper rápido pero no hay grupo control ese es el problema ahora el tocilizumab se está usando en algunos lugares y claro como tú dices no hay grupo control pero como tú también mencionas es que yo creo que está en el tema de la oportunidad y por eso mi objeción con la hidroxicloroquina tarde o con lo que sea tarde o sea tal vez la etapa de tormenta citoquina no tenía más que tirarle toda la carne a la parrilla pero el tema de la oportunidad que no sé si lo va a contestar algún estudio no sé si algún estudio se va a lograr ahora están enfocándose un poco más en eso que al principio enrolaban como podían pero ahora ya están más ordenados y ya están en curso estudios que están enrolando pacientes precoces para probar antivirales y en la etapa más media segunda semana ya probar como cosas más antiinflamatorias digamos como como tocilizumab o corticoides que es otra cosa como que está bien controversial también y lo otro que curiosamente pese a que están con hartas precauciones de contacto gotas pechera harto lado de mano los pacientes se infectan bastante nosotros no ocupamos corticoides rutinariamente y la mitad de los que han llegado a nuestra UCI han tenido infecciones nosocomiales una se murió de una sepsis por catéter digamos que nuestras tasas de sepsis por catéter basalmente son bajas muy bajas referente a la nacional entonces nos llamó la atención que ya hemos tenido mucha sepsis por catéter y es lo que comentan también otros infectólogos de los chats que uno comparte entonces igual todo lo que sea inmunosupresión también hay que tenerlo bien ahí con cautela uno se siente tentado a pegarle a todas las citoquinas que van publicando como mecanismo patogénico pero si fuera tan fácil tendríamos la cura al shock séptico tendríamos la cura a varias cosas más claro exactamente una pura parte de una cascada pero bueno ok eh tenía que el cutipo oye eh alguna pregunta de alguno de los eh participantes en el chat alguien por ahí preguntó si la hipertensión pulmonar tiene algún factor de riesgo yo no no lo sé no sé si alguien sabe tenemos chat abierto o no micrófono abierto estoy viendo el chat de la gente que escribió en el chat a eso me refiero alguna la he contestado online pero hay preguntas que yo por lo menos no la tengo respuesta bien ok eh yo creo que llevamos más de dos horas en esto eh yo lo he pasado súper bien he aprendido mucho agradezco a todos eh el entusiasmo eh agradezco a Mauricio a Eduardo eh no presentamos los casos clínicos en realidad pero no teníamos tiempo y espero que todos sigamos aprendiendo de esta me cuesta decirlo en realidad pero maldita enfermedad que nos ha cambiado el modo de relacionarnos de vivir en fin de todo y espero se acabe luego asumo que mientras no tengamos una vacuna vamos a seguir a lo mismo eh espero tengamos nuevo eh una nueva presentación dentro de poco quiero agradecer a Soshikar y a Berringer eh darnos esta oportunidad de estar juntos y pronto nos veremos de nuevo muchas gracias un abrazo a todos y cuídense chau gracias chau 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 gracias 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 Gracias.